Como arreglar, el motor de búsqueda se cambió a Bing en Google Chrome Lo que podemos hacer si nosotros estamos dentro de Google Chrome y buscamos cualquier cosa, como en este caso, digamos, gatos puedes ver que el buscador es bing.com En dado caso de que este navegador o este buscador no te guste y tú estás acostumbrado a, digamos, el buscador de Google, que yo creo que es el más usual lo que podemos hacer es presionar en los tres puntos en la parte de arriba y después en la sección de configuración Una vez que estemos aquí, en este menú, vamos a buscar la opción de buscador Después, en donde dice buscador utilizado en la barra de direcciones vamos a cambiar de Bing a Google De esta forma, vamos a reiniciar la página y ahora sí, abrimos una pestaña nueva, buscas lo que tú quieras Y bien, en este caso, no sé por qué todavía dice bing.com así que vamos a revisar qué sucedió aquí Ok, ahora sí, ahora sí, dice google.com y listo Así es como tú puedes solucionar este problema En dado caso de que tú no utilices Google y a ti te guste quizás Yahoo o DuckDuckGo, Ecosia, etc. Simplemente aquí seleccionas el que tú quieras Reinicias la página solo para asegurarte de que se haya guardado Abres una pestaña nueva Y en este caso, otra vez estamos con Bing Pero vamos a buscar aquí Vamos a cerrar de nuevo Todo de esta forma Y listo, aquí puedes ver que tengo la icona de Yahoo Esto es debido a que yo cambié el buscador de mi navegador En dado caso de que no encuentres esta opción Yo lo que te recomiendo es utilizar la barra de búsqueda Y buscar buscador Deslizas hacia abajo y listo Aquí aparece el buscador utilizado Aquí lo puedes modificar otra vez a Google y ya Y bien, eso sería todo por este video Deja tu like, suscríbete Y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios Y que hay una duda, déjala abajo en los comentarios Y aquí köpo 1 Y acá otra vez Gracias.